¡Adiós! 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 Que la tarde se deseen las que no se vendrán Y que las mañanas se deseen las palabras Cuando los jardines no se pasen de estación Yo dejaré más flores para hablar ¡Qué insulto! ¡Qué insulto! ¿Qué pasa? No, no, nada con tramos Bueno, bueno, la tiene prendida, creo ¿Dónde le va? Y si vos querés, te voy a buscar Para que en los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te voy a buscar Y lanzamos los caminos libres de humedad A ver, ¿a quién se le ocurre andar en bici ahora? ¿Qué pasa con estos dos caminos? ¡Adiós! 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 Y que toda el alma se disuelva en el amor Cuando los almas no se pasen de explosión Buscaré más flores para darte mi canción El amor El amor es lo que yo El amor es lo que yo Y si vos querés te voy a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés te voy a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Y si vos querés te voy a buscar Y si vos querés te voy a buscar Y si vos querés te voy a buscar